Tigo Nicaragua quiere que los nicaragüenses estén conectados con lo que más les gusta y vivan momentos únicos esta Navidad. Por esta razón, se encuentran premiando a sus clientes de la aplicación Mitigo al comprar bonos y recargas desde 50 Córdobas o pagar sus facturas móvil y fijo. En esta temporada, todos los clientes prepago y postpago que realicen recargas y compren bonos desde 50 Córdobas o paguen su factura Tigo a tiempo desde la aplicación Mitigo, participarán en la rifa de tres smartphones, Nokia G10 y sorteos semanales de mega recargas desde 500 Córdobas o bonos desde 7.5 GB, más YouTube en LTE y música gratis. Además de redes sociales gratis, esta promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2021. La aplicación Mitigo permite a los clientes realizar sus gestiones sin complicaciones, donde quiera que estén, porque es rápida, fácil de usar y sin consumir su Internet. Los clientes pueden consultar saldo, revisar y pagar facturas, activar servicios y mucho más. La aplicación Mitigo se encuentra disponible en Android o iPhone y se puede descargar desde el sitio web www.tigo.com.ni. De esta manera, Tigo Nicaragua ofrece a sus clientes seguir disfrutando de los mejores beneficios y vivir la experiencia con su red 4.5 GLTE, para estar siempre conectados con la familia y amigos en esta Navidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.